Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy cumplo años de sacerdote, 38 años desde que fui sacerdote. Y San Ignacio de Loyola tiene una frase, ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Tres preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? Yo digo, 38 años de sacerdote. ¿Qué estoy haciendo por Cristo? Aún en la pandemia, predicando, sirviéndole a mi arquidiócesis de Valencia, dando mi vida. ¿Qué debo hacer? ¡Uy! Que Dios me dé vida para hacer mucho más. Pero tú también planteatelo. Yo lo hago porque es mi aniversario. Reza por mí hoy. Y congratulate conmigo la alegría de que yo sea sacerdote de Jesucristo. Tan indigno, pero tan real. Que soy su sacerdote. No pude haber escogido nada mejor para mi vida. Pero pregúntate tú también, ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué he hecho? Y esa pregunta nos debe llenar de alegría, de acción de gracia o de arrepentimiento. De arrepentimiento si no has hecho lo suficiente. De alegría si le has dado todo. ¿Qué estoy haciendo por Cristo ahora? Predico a Cristo, me alimento de Cristo para dárselo a los demás. Le sirvo en la iglesia, le sirvo en el mundo, le sirvo en los pobres. ¿Qué hago yo por Cristo hoy? ¿Cuánto hablo de su causa? Él cuenta conmigo hoy. ¿Y qué me pide el que haga en el futuro? ¿Qué iniciativas puedo tener para llevar más allá adelante su reino? Cristo cuenta contigo, Cristo cuenta conmigo. ¿Qué maravilla que Él nos haya llamado a su servicio? A ti y a mí. Y Él lleva cuenta de todo lo que hemos hecho. Él ve todo lo que estamos haciendo y Él sueña con lo que haremos. Cristo cuenta con nosotros. Yo tengo, el otro día estaban limpiando mi cuarto, me dicen, Padre, aquí hay un Cristo roto, lo botamos. Y yo digo, no, ese es el de predicarle a los curas. Es bellísimo. No tiene brazos ni tiene piernas. Yo se lo pongo a los curas en un cojín y le digo, miren, ahí está Jesús. Ustedes y yo somos sus brazos. Ustedes y yo somos sus piernas. Él cuenta con nosotros. ¿Qué he hecho por el Señor? ¿Qué estoy haciendo y qué voy a hacer? Felicítenme. Soy un cura feliz. Por mí y por mis hermanos sacerdotes. Recen por nosotros. Dios los bendiga y los puedo bendecir así, porque yo soy su sacerdote. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.